Hablamos ahora de motores porque el piloto Alejandro Gómez se cambia de equipo y defenderá su título de moto velocidad con otra escudería. Gómez dejó las filas del equipo Kawasaki con las que ganó dos campeonatos y esta temporada defenderá su título a bordo de una motocicleta BMW de 1000 centímetros cúbicos. Este fin de semana llegó al país la motocicleta modelo S1000RR y de inmediato el piloto inició el proceso de preparación para estar listo para la primera fecha de la temporada que se colgará en el autódromo de la Guasel. Me hacen entrega oficial de la S1000RR 2012 con la que voy a competir este año. Vamos a proceder a aflojarla como dicen para irnos acomodando poco a poco la motocicleta y empezar con el pie derecho este año que ya tenemos encima la primera fecha del campeonato que es el 28-29 de abril. El campeonato nacional de la categoría Stock Superbike se divide en dos categorías por cilindrada. Para este año se espera la participación de más de 60 pilotos en las clases de 600 y 1000 centímetros cúbicos.